La floricultura sigue creciendo en el Paraguay. Recuerdo cuando empezamos con Espoflora, los distintos trabajos que hicimos, y eso ha hecho que, junto con la misión técnica de Taiwán, las flores en el Paraguay sigan siendo una alternativa de buen negocio. ABC Rural estuvo con la ingeniera María Angélica Centurión y nos va a hablar sobre la producción de flores, cómo está actualmente y qué ella piensa sobre este sector. Hace 28 años que estamos trabajando en el área de floricultura y hoy me toca coordinar este proyecto muy importante que estamos llevando conjuntamente con la misión técnica de Taiwán, que es el desarrollo de la industria de orquídeas, el cultivo de tejidos y la propagación de plantines en Paraguay. Lo estamos realizando desde el año 2015 y estamos trabajando con dos géneros de orquídeas, que es la Phalaenopsis orquídea mariposa y otra, la Oncidium, que es conocida también con el nombre de bailarina. Estos dos géneros de orquídeas se cultivan muy bien acá a nivel país por el clima que tenemos, la gran luminosidad también que tenemos, ¿verdad? Pero entre los dos géneros de orquídeas, la Phalaenopsis es la más exigente en cuanto a sus cuidados. Por eso lo hacemos en este tipo de invernadero que ustedes están viendo, que es un invernadero que fue inaugurado el año pasado con el proyecto. Tenemos esta que está en San Lorenzo, en el Centro de Exposición y Ventas en San Lorenzo, y la otra lo tenemos en Cacupé, en el Centro de Producción de Orquídeas. Para la producción de orquídeas, ¿se necesita de grandes extensiones de tierra? No se necesita un terreno amplio, solamente que se necesita de cierta infraestructura para su producción. El caso de la Oncidium, por ejemplo, es una orquídea que no requiere tantos cuidados como es la Phalaenopsis. Entonces, tenemos productores que están haciendo Phalaenopsis y otros que optaron por hacer sinvidium porque son cultivos menos exigentes en cuanto a su cuidado y también en cuanto a su protección, porque es sabido que las orquídeas necesitan de una media sombra para su producción, ¿verdad? Porque no puede exponer a luz directa. Y el secreto está en la fertilización, en el riego y darle realmente a la planta en el momento en que necesita darle todas esas necesidades en cuanto a fertilización y en cuanto al riego también. ¿Qué infraestructura requiere un productor interesado en cultivar orquídeas para su comercialización? Sí, para la producción de Phalaenopsis nosotros estamos recomendando que sean invernaderos, pero para la producción de Oncidium estamos recomendando el sombraje, utilizando la malla media sombra del 50 o del 70% dependiendo de la época. Dentro de nuestro proyecto hemos instalado 18 invernaderos a nuestros productores que están involucrados en este proyecto y son invernaderos que tienen un costo de 80, 85 millones de guaraníes de origen israelí, que fue una donación que hizo el Ministerio de Agricultura a nuestros productores involucrados dentro de este proyecto. La ingeniera nos mostró las características del moderno invernadero en donde se producen las orquídeas. Dentro de este invernadero que ustedes están viendo que es totalmente automatizado, tenemos controlado totalmente la temperatura, la luz, también controlamos la distribución, la distancia entre una planta y otra porque dentro del ambiente tiene que haber buena aireación para que las plantas no desarrollen enfermedades, ¿verdad? Y también tenemos el control de la luz. Entra luz dentro de este invernadero pero en forma indirecta. Estos plásticos que se utilizan para invernaderos son plásticos especiales con tratamiento anti-ultravioleta. ¿Qué significa eso? Que no deja pasar los rayos ultravioleta, que son los rayos que le hacen daño a las plantas. También tenemos un sistema, un sensor que se observa aquí, este sensor, cuando aumenta la temperatura se abren las compuertas que hacen de que el aire circule dentro del invernadero. Estas orquídeas para su mejor desarrollo necesitan una temperatura entre 20 a 22 grados. Entonces, esa temperatura es lo que nosotros tratamos de controlar dentro del invernadero de manera a que estas plantas crezcan en un ambiente natural y así poder, ¿verdad?, obtener floración en la época oportuna. Aumentar la luz solar, entonces directamente se extienden las mallas media sombra. Generalmente esto ocurre entre las 9 y las 10 de la mañana y se cierra totalmente con las mallas media sombra, ¿verdad?, hasta las 4 de la tarde y después se vuelve a abrir. A la noche ya está totalmente abierto. Eso es justamente para cuidar el tema de intensidad de luz dentro de la infraestructura de nuestro invernadero. ¿Estas orquídeas se desarrollan desde su siembra en este invernadero o son traídas a este lugar una vez que tienen cierto desarrollo? El sistema que nosotros estamos haciendo es los plantines. Quiero mostrar un poquito los plantines. Estos plantines son los plantines que son, que se traen del laboratorio de biotecnología del IPTA. Esta es una falanoxis. Entonces, estamos teniendo en este invernadero y son estas plantas las que nosotros le entregamos, ¿verdad?, al productor para que ellos puedan cuidar, fertilizar, darle todos los cuidados necesarios hasta llegar a la floración. Con el sistema antiguo de producción de orquídeas, la primera floración de estos géneros de orquídeas nosotros lo conseguíamos en tres años. Hoy día, con esta tecnología en donde estamos controlando, vuelvo a repetir, la fertilización, el control de temperatura, el control de la humedad, la aireación y la luz, lo estamos logrando en un año y medio. Estamos sacando ya producción de flores en un año y medio. Esa es la ventaja de esta tecnología que estamos utilizando.